¡Eh! ¡El Sox! ¡Ah! ¡Eh! En barajas hay zombies como pelis de terror Los yonkis en el parque, las viejas al sol Raperos chupapollas que buscan competición Yo a los míos y con los míos, matujas cuadrón En barajas hay zombies como pelis de terror Los yonkis en el parque, las viejas al sol Raperos chupapollas que buscan competición Yo a los míos y con los míos, matujas cuadrón Vienen a contarme mierdas que no me interesan Es un mundo de rosa, yo tirano en Siracusa No confíes en aquel que solo posa Y solo ríe cuando tiene llena la puta despensa Somos de disfrutar cuando la tormenta recia Con los pies en el suelo y en la luna la cabeza Solo hacéis ruido como un caza Y al que vaya de flipao' me lo como como guioza Me pongo dubioza, cojo llaves y pa' bajo Me la suda la competi, si queréis ganar os dejo Si llegáis es por atajo Vosotros Adam Sandler, nosotros Dani Trejo Y sé que te jode pero solo me concentro En hacer lo que me salga de la polla puto engendro Yo me dejo la vida mientras saco lo que hay dentro Tú te dejas el dinero y rapeas más, lo siento Confundo letras con la lista de la compra Algún día escribo tres cuartos de contramurlo Recuerdos de Bilbao, de los chavales y las lonjas Dame M que te hablo en Murloc Estáis jugando un juego que ya tiene ganador Tú no comes de este plato, solo tiene para dos Y de tanta paranoia vivo Stanley para Vol A él se le miro mal, tiene taras votar a Vox No me comparan, chavales que no paran Y esta cara de asco no la quito ni aunque se notara Viene de familia, la tuya no ara Yo pegaba la rama como un puto koala Psicopatía como la risa del sore Quédate con quien te mire como yo al sure Y no entiendo sostenidos y bemoles Pero flipas como corro cuando veo a los azules Ey, hijo de puta Puta policía